y bueno, faltaba 15 minutos para terminar el programa porque justo ese día fue el día del accidente del tren y yo le decía, yo tengo que hablar porque yo tengo que decir lo que los estoy buscando decir los nombres porque por las fotos mucho ya no nos ayudaba porque eran muy chiquitos y bueno, yo hablé, le pedí a la gente que nos ayudara dije los nombres y bueno, después de eso, a los 4 días del programa llamaron acá a una mujer que dijo que era amiga de mi hermano que le dejaba un número de teléfono que mi hermano la llamara cuando viene mi hermano dice, no, yo no tengo ninguna amiga de este nombre entonces mi hermano llamó preguntándole a ver quién era y de otro teléfono le contestó ella porque ella tenía el número le contestó que era la madre de los chicos que los chicos querían verlo a ver cómo podían hacer para verlo entonces él le dijo dónde iba a ir a buscarlo y ella le dijo que vaya a buscarlo en la plaza de Morón después ella lo volvió a llamar y le dijo no, en la plaza de Morón no te lo llevo yo más tarde ahí pensamos de que se había arrepentido y de que no lo iba a traer pero no, a las 3 y media lo trajo el día viernes pasado lo trajo, lo dejó dos horas y él... el jueves porque el viernes tuvimos que ir a buscarlo en la estación de Merlo porque le vinieron a pasar el fin de semana con su papá la gente de Missile Children fue la verdad que esa gente así que no sé cómo darle las gracias porque ellos llamaban a veces era de la noche y llamaban para ver si no había novedad ellos siempre fueron los que nos acompañaron yo nunca perdí la fe de que los iba a encontrar pero yo cuando veía a los chiquitos en el tren o en el sute que pedían a todos les preguntaba el nombre porque yo decía, será que mis sobrinos no andarán así no andarán pidiendo chiquitos que veía más o menos de la edad de ellos yo me acercaba y le daba una moneda y le decía ¿cómo te llamás? pero no la verdad que... fue difícil